El amor entiende todos los idiomas. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Verónica Macías. ¿Cómo estás? Sí, muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en Como Dice el Dicho. Me encanta. Siempre con personajes diferentes. Hoy me pusieron este vestido de una mujer más sobria, más estricta, más seria. ¿Quién eres? Soy una mamá. Siempre me toca de mamá. Pero me encanta. Soy una mamá que no acepta ciertas relaciones de ver que que mi marido, que es su socia, su mejor amiga, es una mujer que tiene una relación con otra mujer. O sea, amor de mismo sexo. Y no lo acepta mi personaje. Entonces, batalla mucho con eso y no les spoileo. Vean el capítulo para que vean qué pasa después. Oye, mi Vero, pero es que este es un tema que pasa, lamentablemente, todavía muy seguido, ¿no? La gente sigue pensando que eso no está bien o que es incorrecto. ¿Tú qué le dirías a la familia del Dicho que nos está viendo en casita hoy en día? Mira, yo creo que los niños son los que ahorita están creciendo viendo toda esta nueva realidad, así lo puedo llamar, la nueva realidad, porque cuando yo era chica, cuando yo era niña, adolescente, no se veía o no era tan abierto. Claro. El amor en el mismo sexo, no se veía eso, era escondido. Y era como que, ¿a poco subiste? Pero oye, es muy abierto. Entonces, los niños están creciendo viendo que es lo normal, por decirlo. Entonces, bueno, no les voy a spoilear. Entonces, véanlo, porque también tiene un mensaje de que hay que aceptar a un ser humano y no hay que juzgarlo, así de que, uy, no, no le ha besado el apestado, así. A lo mejor es una muy buena persona que hasta puede ayudarte. Y en el caso de mi personaje, una mujer que amaba a alguien del mismo sexo, le ayudó bastante. Exacto. Ustedes no saben, familia, la vida da muchas vueltas y hay que tener mucho cuidadito, ¿verdad? Mucho cuidadito. Mi Vero, qué gusto tenerte en este gran capítulo. No se pierdan el capítulo, me encanta estar con ustedes. Yo amo venir aquí a comer. Dice el dicho. Nosotros amamos tenerte en esta producción. Muchas gracias. Familia, el dicho, de verdad, no se pueden perder este gran capítulo. Tocamos temas sumamente importantes y ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Nosotras nos despedimos con un besito, un abrazo enorme y pues nada, esto fue una entrevista por el café más famoso de México.